¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están? ¡Totos! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chiquitilines! ¿Cómo están todos? Chicos, entramos a este juego nada más para checarlo y ¿qué crees Guti? ¿Qué creo? ¡Que nos encontramos unos primos Guti! ¡Sí! Unos primos lejanos de acá de... Y vamos a ver por dónde hay... ¿Por qué hay que irnos Guti aquí? ¿Qué rollo? Eh, eh, por acá es... Hay que irnos por aquí, claro que es... No, por acá, por acá, por acá. ¿Por qué está todo oscuro? Claro que sí. Ah, yo veo una... Aquí dice, entra a tu... ¿qué? A tu propio riesgo, bajo tu propio riesgo. ¿Qué es esto Guti? ¡Ay chicos! Saluditos a mis primos que están aquí, Guti. ¡Sí! Saludos para nuestro primo Oscarito que se acaba de morir. A Samir Guti, a Khan. Y Samir Guti. Dice que corra Guti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muli! ¡No te tengo miedo, monjita del mal! Ah, mira, ya se iluminó. ¡Eh! Ya se hizo de... ¡Eh! Ya se volvió. ¿Y dónde está Guti? Pues estoy haciendo todo otra vez. ¡Vamos, Cocoti! ¡Coloqui, coloqui! ¡Uh! ¡Vamos, Cocoti! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Eh, mira, mira! ¡Hola! ¡Guti, tus primos están esperando, Guti! ¡Hola! ¡Hola, moja! ¡Ah! ¡Córrele, Guti! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, yo sabía que se subía, Guti! ¡Yo tampoco! ¡Ay, Samantha! ¡Samantita! ¡Ah! ¡Te desmayé! ¡Te desmayaste! ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Qué onda, Guti! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡La monja del mal está aquí! ¡Eh, chiquita! Se me hace que se me pasó un checkpoint porque me regresaron al principio. ¡Ay, Guti! Tienes que agarrar este checkpoint. ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! Vamos a esperarnos. ¡Vamos, cocote! ¡Coloque! ¡Coloque! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ay, en primera persona para ver si viene Guti! ¡Vente por acá, por acá, Oscarito! ¡Vente por acá, Oscarito! ¡Ah! ¡Y acá está la lonja! ¡La lonja! ¡La lonja! ¡La lonja! ¡La lonja! ¡La lonja, no, 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 no! ¡Ven, corre! ¡Ah! Chiquita, es que estaba campeando la puerta. La puerta de las escaleras. ¡Vamos, go, go, go! Por eso, por eso, Oscarito no podía pasar. ¿Por qué? Porque estaba campeando la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay que distraerla o qué? A ver. No sé. No, 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 no. Bueno, sí. Acabo que llegue. ¡Ah! ¿Cómo lo hacemos aquí, eh? Es que está campeando la entrada, chiquita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Guti. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ándale! Aquí tengo el checkpoint. Pero a ver si no me regaló. ¡Ay, Oscarito! ¡Ay! ¡Ay, chamanta! ¡Todos están muriendo! ¡Gutti, no, me empujó, Car! ¡Ah! Te puedes empujar, Guti. ¡Eh! ¿Por qué me estás regresando al principio? Estás bugueado. ¡Mira tú también! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, vamos! Guti, es que no hay que morirnos mucho, Guti. Es que no, pues es que los primos, los primos, este, nos están esperando ahí arriba. ¡Ay, no puedo subir, no puedo subir! ¿Por qué no puedo subir? ¡Ay, ay, ya subí, ya subí, ya subí! ¡Corre, corre, 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 corre! Que te acepte el checkpoint, Guti. A ver. Sí. A ver, concluyendo, ya no mueras, Guti. Pero ahí se quedó una prima, una prima se quedó del otro lado. Sí, es que se regresó, Guti. A ver. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No mueras, Guti, porque si no te va a regresar! No, no, no. No haces esto. ¡No autorizado personal! ¡Mira, la monja! ¡La monja! ¡La monja! Bueno, ahorita nos alcanzan los chicos, vente, Guti. ¡Aplástalo el checkpoint! ¡Aplástalo, aplástalo, porque yo no quiero ir! Es que voy a regresarme hasta el principio. Mira, se hizo de día. A ver. A ver, vamos a esperar a los... ¡Ay, es la que se va a ir a la vida! ¡Ay, cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Es hacker Guti. Oye, chiquita, pero ya se me hace que los están matando, ¿no? ¿Tú crees? Sí, nada más es que se lo moja ahí en la puerta. A ver. Bueno, sí, es que se me hace que sí, Guti se quedó campeando. Pero es que no, si no, no acabamos nunca, chicos. Por eso tenemos que adelantarnos un poquito. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, vamos a ver. ¿Esta qué dice? Camper Momia, dice Camper Momia. ¡Ay, le hubiéramos ayudado! Vamos, chicos, esperad, Sammy Guti, Camper Momia. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Eh! 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 Andalora, sí. Vamos a subir. Es por acá. ¡1, 2, 3! ¡Súmese! Pero es por acá, arriba. ¿Ah, es por arriba? ¡Ah! Sí, 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 tenemos... ¡Ay, pero comés! ¡Uh! Así. Por acá, por acá. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uh! ¿Vienen todos? ¡Ya, ya, co, co, co! ¡Ahí vienen los primos! A ver, déjales hablo. Vénganse, vénganse para acá. ¡Eh! ¡Ya vienen! Pero como que están batallando ahí. ¡Eh! Páciale. Bien, 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 bien. Llegaron, llegaron. Vámonos, vámonos. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, la bomba! ¡Ah, la bomba, la bomba! ¡Eh! ¡Junti, que campe! ¡Campira! ¡Está campeando ahí! ¡Me regresó al principio! ¡A todos! ¡No, chicos! ¡No! ¡Qué taza! Aquí está Oscarito. Aquí está Oscarito y está Sammy Guti y está acá. ¡Estás tú también! Es que este hobby está mal. ¡No! Bueno, chicos, no aseguramos. Este hobby... ¡Que acabemos el hobby! ¡Hola, chicos! Pues, como vimos que fue un fraude el lobby de la monja Guti Loca. ¡Sí! La monja monca. Nos fuimos con los primos, porque pues ya me dio cosilla porque no terminamos bien el lobby. Nos fuimos a Natural Disaster, Gote. ¡Claro que sí! ¡Git, Gia! Más bien, llegamos a Natural Disaster. ¡Git, Gia! Recordando viejos tiempos, chicos, porque hace mucho que no nos metíamos, ¿verdad, Guti? Sí, Uri, hace mucho. ¡Eh! Así que, primos, están listos para... Morir. ¡Vivir! Para vivir. ¿Ese cuál es, Guti? Este ya lo... Ah, no, no, no. ¡Ah, eh! Vámonos a los carritos, chicos, vámonos. A los carritos, a los canastos. A los de estos canastos, canastos. A ver, Guti, ¿cuántas subir? Aquí, 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 al verde. Este, este, este. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah! Y los primos ya se quedaron, Guti. ¡Eh! Pero luego si toca algo... De... Guti, aquí no pasa nada. Aquí estamos bien, bien, bien. ¡Eh! ¿Cómo me quedé, mire, chiquita? ¿Yo te veo bien? ¡Ah! Yo me quedé como corriendo. ¿A poco, no? ¿Si me paro, me caigo? No sé. Ah, no, mira. ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Vamos a bailar? ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡Eh! ¡Me siento bien! ¡Tuve, tuve, luve! ¿Qué dice? ¡Ay, no, Guti, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, morí! ¡Salí volando, chiquita! ¡Gotti, goti, goti! Y mira, mira, ¿qué es eso? Chiquita, ya ni chance de ver a los primos y cómo alaban ahí. Y todo, mira. ¡Sálvense! ¡Ustedes son la única esperanza! Es la única esperanza del planeta. Mira, están vivos, Guti. ¡Quién lo viera! ¿Ahí esos puntitos amarillos? Esos, esos son los primos. ¡Ah, mira, aquí está tu primo, Carlitos! ¡Eh! ¡Ah, digo, Oscarito! ¡Oscarito! ¡Carlitos! ¡Te cambiaron la pregunta! ¡Ah, es que ya los estás rebautizando tú! ¡Ya, no! ¡Que se mueran! ¡Ay, sí! ¡Como nos morimos muy pronto, verdad! ¡Pues ya, queremos jugar! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Ah, es el look! ¿Fueron a la misma estética o qué, Guti? Sí, fuimos a la misma estética. Estética, estética. Pánico en la prisión. ¡Pánico en la prisión! Pero vamos a ver si sobrevivimos porque ahora... ¡Pánico en la prisión! ¡Ay, Guti, no sé, tengo que... ¡Ah, aquí es donde te caía, te cayó un... ¡Ay, o sea, luego, luego, recordando tragedias mías, Guti! Sí, ya sé. Se me hace que a ti fue el que te cayó un rayo en la cabeza, o mí no. No, a ti te cayó, te cayó una piedra de un volcán. ¿Qué, qué, 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 a una piedra de un volcán. Sí, sí, me acuerdo. Me voy a ir arriba, chicos, a ver qué pasa, ya no sé. Vamos a estar arriba, vamos a ver que... Si no, nos bajamos, chiquita. Lo padre es que aquí parece como que es un lugar bien construido, ¿no? Claro, o sea, pues está... Claro, sí. Tiene, ¿cómo se dice, Guti? Lo de abajo, las... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Cimientos. ¡Ay, los cimientos, claro que sí, muy fuertes, creo. ¡Inundación! ¡Ay, no! ¡Inundación! ¿Dónde nos subimos, Guti? Aquí, al... Ah, no, no alcanzamos a esa torre, a esa... ¡Ay, no! ¡Ay, me caí! ¡Ah, chiquita, no! ¡Te moriste! Perdí pisada. Y allá va Oscarito también. ¡Ay, Oscarito! ¿Qué onda, Oscarito? O sea, si yo me voy al pozo, ¿tú también te vas al pozo o qué? Mira, allá están, allá están, allá están. ¡Conte, saluda de Guti! Acá, acá, que estás chiquita, mira, mira. ¡Hola! ¡Allá está el monito de Guti! ¡Ah! Mira, estoy saltando, estoy saltando. ¡Hola! Guti sobrevive por mí, Guti. Mira, aquí está Sammy Guti y está Kar también, ¿eh? ¡Ay, vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Son valientes, no como yo, que me distraje y me cae el pechipicho! ¡Ay, chiquitilina! ¡Ay, sí se inundó, pero es una indución... ¡Errado! ¡Inundación bajita! ¡Indusión! ¡Es una indución, Guti! ¡Es una indución! Sí, es que ese es el nuevo... Sí, la nueva manera. ¡Ah, Guti! ¡Ah, no, pero sí está subiendo el agua, ¿no? ¡Ay, se salva! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Es claro! ¡Claro que sí! ¡Eh, eh, eh! Oiga, chicos, yo ya soy un fraude, chicos, he muerto en todo. ¡Sí, te has caído! ¡Eh, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Guti? ¿Todo bien con la sobrevivencia? Parada costera, aquí, miren, chicos, les prometo que aquí voy a sobrevivir. ¡Ah, multidesastre! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Cinco desastres! ¡Ay, no! Yo diciéndoles que voy a sobrevivir, Guti. ¡Ay! Vámonos al faro, vámonos al faro. ¡No, hombre, Guti! Tengo miedo, chicos. ¡Ay, chiquita, pero es que son todas las... todos los desastres juntos! ¡Oh, oh! Tengo miedo, Guti. Terremoto, inundación, huracán. Voy a seguir a Oscarito y no lo perderé. Y pache lo que pache, yo lo seguiré. Voy a seguir a Samy, Guti, y no lo perderé. ¿Qué es eso? ¡Ay, no sé! ¿Nieve? ¿Tormenta, no? ¿O qué? ¡Ay, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¿Tormenta de arena? Tenemos que aguantar, Guti, tenemos que aguantar. Chiquita, pero es que si sale terremoto, nos vamos a morir aquí. ¡Ay, me morí! ¡Virus mortal! ¡Me caí! ¡Tormenta de arena! ¡Ay, no sé de nada! No sé, no sé dónde estoy. No se ve nada, no veo nada. Estoy en el agua. ¡Ah, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Mira, todos nos murimos! ¡Mira, todos nos murimos! ¡Hombre, chicos! ¡Ay, chiquita, pero cómo vas a sobrevivir ahí, mira! ¡Chicos, es que ahora me estoy muriendo bien mal, porque me estoy cayendo! ¡Ay, se está cayendo de bonita! Bueno, por mientras vamos a hacer una reunión familiar aquí, Guti. ¡A ver, vamos! ¡Reunión con los primos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A gasolinera furiosa! ¡Gasolinera furiosa, Guti! ¡Ay, es que ese anuncio panorámico está muy... Ahora sí, chicos, voy a sobrevivir en la gasolinera, lo prometo. Sí, así dicen todos. Mira, nos vamos a la torre de mera arriba, Guti. O sea, luego buscando el peligro. Mira, mejor nos quedamos... ¡Ah! ¡Guti, te vamos a morir! Pero es que me tumbó el compañero. Ahí viene ese amigo. A ver. ¡Ah, chiquita, pero luego se quedan ahí, acuérdate, eh! Y te tumban. ¡Ah, se cayó también él! A ver. Es que yo no quiero subirme, porque luego sí me subo. Y tengo que bajar, ¿cómo le hago? A ver, ¿qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? Para saber si me subo o me bajo, me subo o me bajo. Tormenta. ¡Tormenta! ¡Ah, sí! Bajo techo. Hay que bajarnos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me bajo, me bajo! Se cancela, chicos, yo no me voy arriba. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no me voy a dar en la cabeza, no me voy a dar en la cabeza! Ya estoy aquí, estoy adentro de la tienda. A ver, deja que... Acá adentro, acá adentro. Vénganse todos. Sí, me da un refresco para los nervios, por favor, claro. Mira, Guti, aquí, aquí, aquí. ¿A ver dónde estoy? Ay, Guti, te velo luego, Guti. Aquí estamos. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¡Tupitupitá! ¡Tupitupitá! Las cosas son mejor en familia, chicos. ¡Claro que sí! ¡Aguas, aguas, 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 Guti! ¡Ah, qué fue, qué fue, qué fue, qué se cayó! ¡Ah, el Tichu, chiquita! Sí, sí, sí. Ay, sí, yo me meto aquí. Aquí seguro, mira. ¿Dónde? ¡Eh! ¿Y quién puso esta sandía aquí? ¡Ah, no, es un globo! ¡Sandía! Mira, aquí, aquí. ¡Se me hace que se hubiera sobrevivir, chicos! ¡No lo puedo creer! No, cantes Victoria porque a ti te cae todos los railings en la cabeza. ¡Ay, Goy, 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 Goy! ¡Ay, yo qué el carro! ¡Uy, ese auto de dónde salió! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ay, se cayó todo en la cabeza! ¡Ay, se murió alguien, no sé quién! ¡Me da ahí, me da ahí! ¡Uy! no sé pero me voy a esconder aquí hay por fin sobreviví a algo pero no veo a car sobrevivió quién más oscarito no 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 vi a lo mejor si va a ser que la única que subió fue una más y nos creo que sí creo que sí creo que se ve modesta cuál es la sede de roblox mira poco vamos adentro vamos no creo que caiga otra tormenta pero vámonos a la torre más grande la torre más grande y luego chicos si sigo a cut y voy a la muerte y destrucción pero luego puede caer un terremoto ver si te caes mejor vamos a ponernos en la medio no en medio en medio sí 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 me pero a ver aquí en medio a no es que hoy estoy le falta más aquí sí 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 aunque si hay terremoto yo no creo que nos dé tiempo de bajar a la amiga costa digo prima hola hola vámonos vámonos bajo techo bajo techo bajo techo pero con cuidado porque no me caigo y ya me muero adiós está cayendo las cosas dice caluroso y bajo techo pero hay donde esto lo aquí 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 a mira que estás amigo ti es amigo de otra hola 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 tenemos primos primos por todos lados sí hola y aquí sí aguantamos creo que sí creo que no creo que se meta la nieve por aquí no se está cayendo en los cabecos me pegó la cabeza algo y tú quieres estoy muriendo estoy muriendo mucho que hay un poquita vital con ti pero cuando tienes poquita vida baila siempre que sí creo que sí no pasa nada a ver déjame dónde están los demás chicos ya están muertos o a lo mejor no ya que se acabe chicos cariño sammy guti no veo a sammy guti no lo puedo creer ya no vamos a despedir mente 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 pero aquí con los chicos aquí bueno chicos pues estuvo muy padre guti me gustó te gustó sí a mí también bueno chicos entonces hasta mañanita los queremos adiós amigos y saludos a nuestros primos ya todos nuestros primos lejanos de todo el mundo creo que sí adiós nos queremos mucho no 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 mira 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 bueno chicos nos despedimos nada más van a ver en la muerte hay guti ya te fijaste tu vida si yo no voy a resistir nada porque tienes que hablar así guti porque pues es que es cuál es la voz de alguien aquí vamos a morir mira aquí en este lugar mira aquí vamos a morir todos juntos ahí está oscarito que no puede no puede subir las escaleras claro que sí hola costa amigo cómo están hola 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 amigos hola 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 qué tal hola vamos a ponernos a bailar mientras morir incendio 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 pero tormenta también tormenta incendio y tormenta el fuego está debajo el fuego el fuego el fuego erupción volcánica erupción volcánica un combo chiquita 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 a ti te caen todas las cosas en la cabeza ay no el fuego ya voy a morir ya voy a morir ya voy a morir era demasiado guti ya voy a morir bueno ahora sí hasta el volcán está inundado ah no pero ya murió no hoy bueno chicos pues eso ha sido todo claro que sí nos vemos hasta la próxima que está haciendo allá ahora sí ahora sí adiós bye bye